Ya es una realidad. Se nota, se nota. El verano ha llegado. Durará 93 días y 15 horas. Ya lo sé, a mí no me gusta el verano. Porque hace mucho calor y me sienta muy mal el calor. Para estar en casa y olvidarnos de los horarios. Se te da para bañarte, para meterte bajo el agua. Me gusta más ser ver, aunque pase calor. Y aterriza con altas temperaturas. Bebiendo mucho líquido, zumos, agua, sombreros, gafas de sol y refrescarse. Es hora de plantearse qué hacer con tanto tiempo libre. Sobre todo los chavales que ya han terminado sus clases. Los niños ya sin cole. Aquel sin este y este sin cole. O sea que a disfrutar del verano y ya está, que es la mejor época del año. Están haciendo de pádel y caballo y demás. Mucho ocio y ganas de disfrutarlo. Ahora con la economía tampoco puedes irte mucho tiempo si no tienes casa. Porque claro, los hoteles salen carísimos. Y si tienes muchos hijos, pues entonces salen más caros todavía. Echando un vistazo a los termómetros. Y si usted no tiene un plan mejor, reserve un codiciado sitio en la sombra. Y sobre todo, cárguese de mucha paciencia. Esperemos pasarlo en verano.